Dominio y recorrido de una función. ¿Qué es el dominio? Conjunto de valores de X que tienen Y. Y el recorrido, ¿tú lo has dado, Carmen? Conjunto de valores de Y que tienen X. Entonces a vosotras todavía no os meten mucha caña con... Solo os lo dan gráficamente, ¿no? ¿O qué? ¿No qué? ¿De función, por ejemplo? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Eso? Sí. A ver el libro. No. Ah, vale. ¿Esto lo habéis hecho? Te lo ponen de forma muy simple, pero te lo ponen. Vamos a ver. Esta función no tiene ningún problema. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo a cada X le puedo hacer que corresponde una Y. Para 0, menos 2. Para 1, menos 1. Para 0. Digo, para 2, 0. ¿Vale? El problema viene en esta función. Lo ponen aquí. Funciones polinómicas. El dominio es todo R. ¿Por qué? Porque a cada X le puedo encontrar una Y. El problema viene en esta función. ¿Qué te ponen aquí? ¿Qué problema tiene esta función? Tiene un problema. En un número especial. En la X. Pero la X ¿cuánto tiene que valer? ¿Para qué? Para hacer algo raro. Esta función, tú puedes hacer una tabla. Tú puedes sustituir el menos 2. El menos 1. El 1. Y el 2. ¿Pero cuánto vale 1 partido 0? ¿Eh? Si tú tienes una tarta. Si tú tienes una tarta. Y la quieres repartir. Entre 3 amigos que vienen a tu fiesta. La puedes repartir. Entre 2 amigos la puedes repartir. Entre un amigo se la das entera. Pero si no tienes amigo. ¿Qué haces con la tarta? Te la come tú. Te la come tú. Hazlo con la calculadora. También intenta dividir 1 entre 0. ¿A cuánto cabe? ¿A cuánto cabe? ¿A 0? Entonces, según esto, 0 por 0. ¿Carlos? ¿Carlos? ¿Dónde vas? ¿Te la llevas? ¿Qué? ¿Que si te la llevas? Sí. ¿Qué? No sé por qué me ha llamado. ¿Por qué se tiene que ir a hacer un trabajo? ¿A dónde es? A la casa del trabajo. ¿Quieres que me acompañe mi hermano a su casa y mi amiga y te lo dice? ¿Esto no me dijiste nada? ¿Por qué se tiene que ir a la casa? ¿Por qué se tiene que ir a la tabla? Yo estaba ahí. Bueno, ya. Mañana te viene Pamela para recuperar. A las 8 estoy yo aquí. No se puede. ¿Vale? Eso no. Esto no. ¿Te convence de que no se puede o no? No se puede. No se puede. Tienes más. Entonces, el dominio de esta función es todos los números salvo el 0. ¿Vale? El 0 no se puede. Todos los números tienen pareja, pero el 0 no tiene pareja. Eso es el dominio. Entonces, a ti... ¿Qué vamos? ¿Qué? Esto quiere decir todos los números reales menos el 0. Todo R. Si lo he puesto las polinómicas es todo R. Ahora, te pueden poner esto. O esto. ¿Cuál es el dominio de esta? Todo R... ...menos el 3. ¿Por qué el 3? Entonces, el método es igualar el denominador a 0. ¿Vale? Y resolver la ecuación. Y el dominio es... ...todos los números... ...menos el 3. En este caso el 3. En esta, lo mismo. Y me queda que X es igual a menos 3. Y el dominio es todo R salvo el menos 3. ¿Correcto? Calma, esto te uno lo ha dado, ¿no? Otra función rara. ¿Ha copiado esto o no? ¿Seguro? No te ha dado tiempo. ¿Y esto lo ha copiado? ¿Y esto? No, pero es que luego el ejemplo lo tienes que copiar para luego acordarte. Hay un concepto que es estudiar. ¿Qué es estudiar? Yo te explico algo, tú llegas a tu casa y te lo estudias. Vuelves a repetir los ejemplos y vuelves a hacerlo. Mañana lo vuelvo a repasar. Y en 3 días ya no se te olvide. Bueno, yo creo que no se supone que Villa es una ciudad amurallana. No. Es que lo que ha dicho el maestro. Es una casa de campo y la... Sí. ¿Por qué sabemos quién le creen? Ah, a ver bien. Vale. Bueno. ¿Ha copiado o no? Que no es copiarlo, es otra cosa. El concepto de estudiar, el concepto de tomar apuntes. Tomar apuntes, conforme el profesor va explicando, tú vas haciendo lo que dices. ¡Ojo! No. No. ¿Vale? Mentira. Vamos a ver. ¿Dios existe? Claro. Sí. Hay gente que cree que existe y que cree que no. Existe. Si tú no creías en el año 1400, tú decías que no existía, venía la... ¿Cómo era? La Inquisición y te quemaba. ¿Vale? ¿Vale? Pues ahora hay una Inquisición... ...eh... ...inducida por los pedagogos... ...que crean unas leyes, unas creencias que ellos tienen... ...y las intentan imponer. Y han conseguido imponer entre la comunidad educativa, entre los alumnos, que no pueden... ...los alumnos no pueden escribir mientras entienden algo. Cuando antes de toda la vida, a eso se le ha llamado tomar apuntes. Es decir, mientras el profesor va hablando, el alumno va escribiendo. Y va tomando apuntes de lo que el profesor va hablando para luego en su casa... ...completar su resumen o directamente estudiarse los apuntes. Eso se ha hecho siempre. Pero ahora hay una corriente, como los pedagogos y la gente que no estudia ciencias de verdad. Va por moda. Hay una moda de que es mucho más ordenado. Es decir, tú explica, no dejes que los alumnos escriban nada... ...porque se van a perder entre paréntesis, entre paréntesis. Los alumnos son tontos, ¿vale? No lo dicen, pero entre paréntesis, lo podrían poner... ...como los alumnos son tontos, dile que no copien mientras tú explicas. Porque son tontos. ¿Vale? Eso lo dicen. No lo dicen, pero es implícito al concepto de... Entonces, ¿qué te hacen? Te hacen que tú creas que no puedes. Igual que en la religión, cuando existía Jesucristo, estaba muy bien para manejar a las personas. Porque decía, si haces esto, vas a ir al infierno. Entonces, podrías dominar a la gente. Si le quitas el dinero a la iglesia, si no le das dinero a la iglesia, va a ir al infierno. Todo el dinero para la iglesia. Está muy bien. Y ahora, claro, ahora, pues hacer lo mismo, oye. Si coges apunte, se te va a olvidar. Aunque sea mentira, no vas a ir al infierno. El infierno no existe. Te vas a enterar. Te lo dicen. Y te meten una cosa que en psicología se llama indefensión aprendida. Indefensión aprendida. Es decir, una mujer maltratada cree que no puede hacer nada para salir de su situación. Se cree indefensa. Y lo ha aprendido por el miedo. Si vas a la policía, te voy a pegar. Entonces, tú aprendes hasta indefenso. O si te maltratan de niño, lo mismo. Tú crees que no puedes hacer nada. Que cuando hay alguien, como es más grande que tú, no puedes hacer nada. Y eso es mentira. Mujer maltratada, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque es mi marido y es el que está el sueldo a casa. O es el padre de mi hijo, no lo voy a dejar, me da pena. Se sienten indefensas y han aprendido a estar indefensas. Entonces, para romper eso, llaman a la policía, bueno. Esto es lo mismo. Hay que romper esta indefensión. Tú dices, es que no voy a poder aprenderme esto. Es que no voy a poder tomar apuntes. ¿Por qué? Porque te llevan muchos años y se nota que no puedes. Es mentira. Te están engañando. ¿Qué pasa? Que así es mucho más cómodo. Es decir, yo explico algo. ¿Vale? No hay tensión, no hay presión sobre el alumno ni sobre el profesor. Porque puede ir al ritmo que le da la gana. Y luego los alumnos lo copian. ¿Vale? A algunos les viene bien. Pero a otros muchos, ni se enteran cuando lo explica el profesor, ni se enteran cuando lo copian. Se van a su casa y no se han enterado. Y no se enteran. A mí me viene bien porque lo vienen a clase. Pero los vuelves indefensos. Es decir, ante unos apuntes o ante un libro creen que necesitan que alguien se lo explique. No necesitas que nadie te lo explique. Está todo en el libro. Te lo puedes leer y lo puedes aprender por ti mismo. Entonces, lo que hacen es, crean una necesidad que es mentira. Crean la necesidad del profesor. Profesor no es necesario. Es bueno que haya un profesor al lado que te guíe y te explique las dudas que tengas. Pero no es absolutamente necesario. Y, mientras la ley viene, fomentar el aprender a aprender, es decir, que tú seas autodidacta, que aprendas por ti misma, todas las técnicas van en contra de eso. Que tú no aprendas sola. Que tú necesites un profesor. Porque realmente muchos profesores tienen una inseguridad tremenda sobre si lo que están haciendo sirve o no sirve. Entonces, te dicen, no copies. Lo que yo hago es necesario. No aprendas tú solo. Tú no puedes aprender solo. Eso es mentira.